Y lamentablemente a medida que vamos avanzando la empresa sigue haciendo oídos sordos a nuestro pedido y están quemando incesantemente, lo que hace obviamente un gran beneficio para el pueblo, para el medio ambiente y lo que nosotros estamos buscando. Lo que pasaba esta mañana cerca de las 8 con la quema de residuos por parte de la empresa Comarsa, el color del humo que salía de las chimerías de la empresa en principio era negro, después gris. La empresa les explicó a los vecinos que cuando sale un blanco es que no hay un blanco, pero el blanco es que no se puede apreciar como negro. Y además se ve que lo que quiere decir la de los barrios afectados, la empresa se encuentra ubicada en el parque industrial, pero las imágenes se aprecia claramente también como la forma que sale de esas chimerías, y en la subestabilidad de la legislatura, es de que paremos la quema en lo inmediato porque ya Esquivel ha anunciado que la empresa contamina y que es reversible las enfermedades y las problemáticas que va a traer el parque. Bueno, vinimos a Neuquén a reafirmar los hechos fundamentales denunciados en diciembre del año 2020 en relación al escandaloso negocio de los basurales petroleros de Vaca Muerta, puntualmente polarizando las responsabilidades que poseen empresas como Comarsa, que posee dos plantas, una en el parque industrial de Neuquén y otra en la ciudad de Añelo, y después la responsabilidad que existe en tanto de las empresas que producen estos residuos petroleros que deberían tratar empresas como Comarsa, pero que claramente no lo hacen, y las responsabilidades de los funcionarios públicos que han generado las condiciones de posibilidad para que estas empresas sean habilitadas en estas condiciones y funcionen sin ningún tipo de control o fiscalización, generando un pasivo ambiental de proporciones colosales, básicamente cuantificado en 400 mil metros cúbicos de residuos petroleros acumulados entre las dos plantas que posee la empresa Comarsa. Bueno, contame tu nombre. Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. Y por lo tanto, el ambiente a esto hacen referencia a los vecinos. Además de Tomasite de Mayo practise, también hay otros parrios cercanos. De allí son los vecinos que veíamos antes en el informe que llevan adelante la denuncia de la denuncia que lleva tiempo, que se ha visto varias veces. Esto es el resultado de una investigación de muchos años. Nosotros como Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas venimos siguiendo lo que pasa no solamente en relación a los basurales petroleros, sino también fundamentalmente en relación a lo que ocurre en Vaca Muerta, este gran holocausto ambiental que se produce a partir de la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica de fracking con todos los riesgos e impactos ambientales que yo posee, pero nos concentramos en este caso puntualmente en relación a lo que hemos denominado como el lado B, que es donde se tratan, donde se disponen finalmente estos residuos petroleros que reitero, son residuos calificados por la ley como residuos peligrosos, poseen materiales radioactivos, metales pesados, generan muchísimos impactos sobre el aire, el agua, la tierra y por supuesto las comunidades que viven o están emplazadas inmediatamente a donde están ubicadas estas plantas de la empresa Comarsa puntualmente. En primer lugar entendemos que aquí lo que hay es un gran negocio millonario donde unos vivos se están aprovechando de circunstancias extraordinarias que están dadas no solamente por el no tratamiento de estos residuos, sino que estamos hablando de que estas empresas reciben los residuos que producen empresas como YPF, Tecpetro, Chevron, Shell, Pan American Energy, entre muchas otras, deberían hacer toda una serie de cumplimiento de medidas de seguridad y no lo hacen y por el contrario acumulan estos residuos en piscinas, en grandes piletones sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de estrategia de impermeabilización o de bioremediación. Se los deposita allí y estos residuos se entran en contacto a cielo abierto con la tierra, con el agua, con el aire y reitero, pueden producir consecuencias cosas muy graves sobre la salud de las personas que están allí habitando. Entonces, estas empresas se aprovechan de esta situación y hacen un negocio verdaderamente millonario y para empezar lo que nosotros entendemos es que estas empresas se tienen que hacer cargo de los pasivos ambientales que están generando sobre terrenos públicos, que eso también es importante destacarlo. Los dos terrenos donde funciona actualmente Comarce y muchísimas otras empresas que se dedican al tratamiento de residuos de estas características, lo hacen en terrenos que fueron cedidos o que fueron vendidos a precio vil por las autoridades estatales, son terrenos de todos y de todas.